Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré Dios es capaz, Dios es capaz Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré Dios es capaz, Dios es capaz Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré Dios es capaz, Dios es capaz Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré Arras, es que vay